Una cabra es más rentable que una vaca especializada y es que hay cabras que producen 6 litros de leche. Para lograr esa cifra habría que tener una vaca que produzca 30 litros. Además, donde come una vaca de alta productividad en leche se mantienen perfectamente 5 cabras lecheras. Las cabras son animales gregarios que viven en manadas, comen arbustos y matas secas. Son muy ágiles capaces de trepar por pendientes sumamente empinadas y saltar grandes riscos. El macho tiene dos cuernos huecos mucho más grandes que los de la hembra, la cual tiene los cachos hacia atrás, mientras que en el macho son rectos. Son resistentes a las enfermedades, dóciles y de fácil manejo. De la cabra se obtiene leche y carne. Con la leche podemos elaborar mantequilla y se fabrican quesos. También se aprovecha su estiércol y su lana.